Son las ocho y has salido, aplaudir a tu ventana me entran ganas de llorar Al vernos desde lejos tan unidos, empujando al mismo sitio, solo queda un poco más Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos Y después de pasar la cuarentena, habremos hecho un puente que unirá Mi puerta haré empezar la primavera, y la tuya que el verano me traerá Volveremos a juntarnos, volveremos a brindar, un café queda pendiente en nuestro bar Romperemos ese metro de distancia entre tú y yo, ya no habrá una pantalla entre los dos